Pepito, yo te puse esta máscara de gas porque los demás huelen a culo, Pepito. Tú hueles bien chingón. Tú hueles así como a tamal así de doña, ¿sabes cómo? Así, mira, así, mira. Así bien sabroso. Y los demás huelen así como que no se bañan, como que huelen a pinche zapato cagado, ¿sabes cómo? Después de mimir con las cucarachas. Pepito. 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 Las cucarachas de aquí huelen mejor que ellos, Pepito. Te lo puedo asegurar, Pepito.